Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal a pedido de muchos de nuestros clientes y varios de nuestros suscriptores será un unboxing del pedido de España que finalizó la primera semana de diciembre del 2019 vienen aproximadamente 65 kilos y son 6 editoriales diferentes Planeta, Tomodomo, Norma, Ibrea, Milky Way y Panil bueno, ya avanzamos un poco, quitamos la publicidad y vamos a pasar a revisar una a una de las cajas y que compartan este momento con nosotros aquí una panorámica de la caja de Norma Editorial, la de Panini y aquí viene mezclada las otras cuatro editoriales van a ver algunos cortes y vamos a pasar a la primera caja antes de comenzar con la caja, un pequeño aviso de utilidad en este pedido vienen muchos mangas en entrega inmediata así que atentos a nuestras publicaciones en nuestra página en Facebook y en Instagram bueno, comencemos con la caja de Norma Editorial aquí tenemos Ataque a los Titanes, Tomo 2 la edición Kansen Ban de Chobi el número 4 Full Metal, número 1 seguimos con Titanes, número 2 más Titanes, número 2 aquí tenemos The Promis Neverland, el número 5 más Titanes el número 4 del número 3 del número 3 del número 1 ya llegó reposición Titanes del número 1 que también estuvo agotado un tiempo más Titanes del número 1 The Promis Neverland, el número 1 The Promis Neverland, el número 1 voy a sacar un poco el relleno seguimos con Serap of the End, el número 1 Black Clover, el número 2 continuamos con Tokyo Ghoul Re, número 2 Tokyo Ghoul, el número 1 Tokyo Ghoul, el número 1 también llegó, estuvo agotado más del número 1 y aquí viene el número 2 seguimos con The Promis, número 7 seguimos con The Promis, número 7 Serap, el número 2 bonita portada todas las portadas de Serap son bonitas Guardianes de la Noche, número 6 el número 6 el número 7 el número 7 tiene Buenos Días Bella Durmiente número 5 el número 7 laheavy alrededor 2 laНА жизни, número 7 29 el número 9 el número 8 para ime Gracias. 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 Pokémon Diamante y Perla, número 5. Me va quedando poco. Pokémon Rubi y Zafiro, el número 3. Bueno, o me va Rubi, Alfa, Zafiro, pero... Otro del número 1, de rojo, verde y azul, de Pokémon. Y creo que con eso hemos terminado la caja de forma editorial. Va a haber un pequeño corte y vamos a pasar a la caja de panel. Ya ordenamos el contenido de la caja número 1, donde venían mangas de editorial Norma. Pido disculpas, ahora me puse los lentes, pero no es la Kanzenband de Chovic, sino que es la edición integral, el número 4. Fullmetal Alchemist, edición Kanzenband, número 1. De Pokémon, rojo, verde y azul. Dos del número 1, dos del número 2. Pokémon Diamante y Perla, número 5. Pokémon Platino, 1 y 2. Pokémon Omega Rubi, Alfa, Zafiro, el número 3. De Inyo Asano, al fin del mundo y antes del amanecer, tomo único. Buenas noches, Pum Pum, dos del 1, un 2, un 3 y un 4. Seguimos acá con Jorimiya, número 2. Yagán, 1 y 2. Dancy and Magus Bright, 1 y 2. Los Apuntes de Vanitas, el número 1. De Ataque a los Titanes, 3 del 1, 3 del 2, un 3, un 4 y 2 del número 28. De Seven Deadly Sin, el número 1, la reimpresión de Black Clover, 1 y 2. Buenos Días, Bella Durmiente, el número 5. Seguimos con Kimetsu no Yaiba, un 3, un 4 y 2 del 5, un 6 y un 7. De Promis Neverland, el número 4, el 5, el 7, el 8 y el 9. Reposición de Tokyo Ghoul, 3 del número 1, 2 del número 2. De Tokyo Ghoul Re, el número 2. Y finalmente, Set Up Of The End, el número 1 y el número 2. Ahora vamos a quitar los mangas, subiremos la caja número 2. Continuamos con la caja número 2, es el turno de Panini España. Gracias por ver el video. Otro del número 4. Continuamos con Berser, el último, el número 15, el último que ha sido editado por Panini. Más del número 15. Otro número 15. Seguimos con Guns, edición Máximum, el número 9. Origin número 2. Verser Máximum, del número 5. Verser Máximum, otro del número 15. El número 6. El número 14. Y aquí viene Yuna, el número 1, que viene con su primera edición y su regalo. Y el caballero vampiro, el número 3. Y ahora vamos a proceder a ordenar para mostrarles los lomos. Ya ordenamos el contenido de la caja número 2. Y ahora les pasamos a mostrar los lomos. Spice and World, 2 del número 4. Guns Máximum, el número 9. Origin, tomo 1 y 2. Yuna, primera edición con su especial. Número 1. El caballero vampiro. Memories, o recuerdos como lo trabajó Panini, el número 3. Hunter, el número 1 y número 35. Continuamos con Verser Máximum, el número 3, 5, 6, 14 y 4 del número 15. Ahora va a haber otro pequeño corte y procedemos con la siguiente caja. Continuamos con la caja número 3. Esta va a ser mixta, deben venir varias editoriales. Milky Way, a lo mejor vienen cosas de Planeta. Vamos a ver su contenido. Cartón protector. Si efectivamente vienen cosas de Planeta y de Mirky. Vemos Vestars, el volumen número 2. Otro del número 2. Green Blood, el número 2. Seguimos con la chica que saltaba atrás. A través del tiempo. Aquí tenemos Dragon Ball Super, primera edición, que incluye las dos postales. Dragon Ball Super, el número 2. Silent Boys, el número 1 de Milky Way. Seguimos con Marvel Boy Little, el número 7. País de Oro, País de Agua, Tomo Único, si no me equivoco. Aquí viene Bakemonogatari, el número 2. Aquí viene Bakemonogatari, el número 1 de Milky Way. Seguimos con Samurai 8, la leyenda de Hachimaru, si lo digo mal, el número 1. Otro del número 1. El puño de la estrella del norte, número 1. Una bonita edición. Naruto, de Planeta de Agostini, el número 12. Aún se consiguen algunas ediciones de Planeta de Agostini. Continuamos con Killing Stalking, de Milky Way, el número 1. Una hermosa edición. Seguimos con Monster, la edición Kansenban, el número 2. También de Planeta de Agostini. Todavía se consigue Monster. 5 centímetros por segundo, de Planeta. Aquí viene la Kansenban, de Marvel Boy Little. La edición especial, el número 3. Viene Is. De Masakazu Katsura, el número 8. El Planeta de Agostini. Se consiguen los tomos de Is. El número 6. El número 5. Aquí viene más de Is, tratando de sacarlo. El número 4. Otro número 4. Otro número 4. Vamos a ver este primero. Senseia, la edición Kansenban, el volumen 16. Seguimos con My Hero Academia, el número 2. Otro del número 2. Continuamos con Dragon Ball, la edición color. La saga de Freezer, número 3. My Hero Academia, el número 1. Aquí viene una novela. Axel Ward, la tempestad de la princesa Escarlate. El número 2. Creo que es una novela. Perdón mi ignorancia, pero yo no leo novela. Senseia, Kansenban, número 17. Seguimos con Is, el número 3. El número 3. Is, el número 2. Aquí viene. Aquí viene. Más de Senseia, Kansenban. El número 20. El número 21. El número 2. Número 22. Que nunca la he aportado. Is número 2. Y aquí viene Is, el número 1. Bueno, ahora vamos... Ah, perdón, me queda uno todavía Naruto número 11 Ahora vamos a quitar esto, ordenamos los mangas y pasamos a mostrarles los lodos Ya ordenamos todo el contenido de la caja número 3 y ahora les vamos a mostrar los lodos Bueno, nos llegó Sensei ya edición Kansenban Del número 20, 21, 22, 17 y 16 De la edición de Ys llegó tanto de Planeta Comic como de Planeta de Agostini Dependiendo la disponibilidad de los tomos Llegaron del número 1, 2 del número 2, un 3, 2, 4, un número 5, un 6 y un 8 La edición especial de Marvel and Boyd, el número 3 La edición Kansenban de Monster, el número 2 Por parte de Milky Way llegó Bestars, 2 del número 2 Y Asylum Boys, el número 1 Por este lado tenemos la novela de Axel Ward La número 2 Killing Stanley, la edición a todo color por parte de Milky Way que se lució con este número Llegó el tomo 1, 5 centímetros por segundo, tomo único por parte de Planeta También nos llegó el puño de la estrella del norte, el número 1 Muchos esperaban esa edición y de ese título en particular Por parte de Milky Way, Bakke Monogatari, el 1 y 2 Green Blood, el número 2 La chica que saltaba a través del tiempo, tomo único País de Oro, País de Agua, tomo único Seguimos con Marvel and Boyd Little, el número 7 De Dragon Ball Super llegó el 1 y el 2 Cabe mencionar que el 1 trae la postal de regalo Las dos postales de regalo de primera edición También de Dragon Ball nos llegó el número 3 de la saga de Freezer Edición color De My Hero Academia Reposición del número 1 Y llegaron dos del número 2 El nuevo título Samurai No sé cómo se pronuncia Perdón Llegaron dos del número 1 Y por parte de Naruto llegó el tomo 11 y el tomo 12 Ahora vamos a quitar los mangas y a subir las nuevas cajas Continuamos con la caja número 4 También deberían venir revueltas las editoriales Veamos A lo mejor no viene solo libre Comenzamos con Vagabond, número 1 Nuevamente Vagabond, del número 1 Seguimos con Betún, del número 13 Seguimos con Betún, del número 1 Sayunar a Sosie El número 1 El número 2 El número 2 El número 2 El número 3 El número 3 El número 4 El número 4 La posada de los objetos perdidos El número 1 Otro más del número 1 Otro más del número 1 Seguimos con Betún, del número 6 De los objetos perdidos Seguimos con Betún, del número 6 Seguimos con Betún, del número 6 Seguimos con Betún, del número 6 Aquí viene Vagabond, del número 6 Aquí viene Vagabond, del número 6 Aquí viene Vagabond, número 2 Yo-Yo, esta cruzada, que es la parte 3 El número 1 Aonoflag, el número 2 La posada de los objetos perdidos, el número 2 Del mismo título, el número 3 Y final Aquí viene Aoharu Wright, número 2 Y número 1 Seguimos con The Golden Ship, el número 1 Milky Way Ediciones Y no por Bokus, el... Creo que es el número 9 Sí Seguimos con... El aclamado Doctor Stone, número 9 El número 10 Número 8 ¿Cuál y abajo? La nieve, tomo único Milky Way Doctor Stone, del número 7 Yoyo Star Crusade, la parte 3, el número 2 Continuamos con Milky Way, puedo oír el sol, número 1 Seguimos con... Seguimos con... Nichihara Holograph, de Inyo Asano, tomo único Milky Way Seguimos con Ibrea, Yo-Yo, pantomblot, la parte 1, el número 1 Continuamos con Ibrea, es la Andan Edición Kansenban, número 1 Con Hanamichi en la portada El número 24 y final, también con Hanamichi en la portada En el torneo nacional, el número 23 Gumbad Alita, la edición de Ibrea, el número 1 Seguimos con Goblin Slayer, el número 3, también por parte de Ibrea Love at Futen, no sé cómo se pronuncia, el número 2 La chica a la orilla del mar, el número 2, de Inyo Asano, por parte de Milky Way Y aquí está el número 1, esta colección consta solo de dos números Goblin Slayer, número 2 Y creo que con eso he terminado la caja número 4 Vamos a quitar esto, ordenar los mangas y mostrarles los lomos Ya ordenamos el contenido de la caja número 4 Y ahora pasamos a mostrar los lomos Por parte de Ibrea Yo-Yo's Bizarre Adventures, parte número 1 Pantom Block, el tomo 1 De la parte 3, el número 1, el número 2 Gumbad Alita, número 1 Dao No Flak, el 1 y 2 Goblin Slayer, 2 y 3 Battle Royale, número 2 De Bedum, el número 13 Y de Vagabond, 2 del 1, 2 del 2 y un número 4 Continuamos con Ibrea Eslandán, edición Kansenban, el 1, 23 y 24 Senseiya Next Dimension, la saga de Hades, completamente a color Del 1 al 4 También de Senseiya, pero el de la saga de Assassin, el 1 y 2, también completamente a color De Iosaki Saka, Aoharu Wright, 1, 2 y 6 Ag Age, el número 1 Inu Por Vocus, el número 9 Y de Doctor Stone, el 7, 8, 9 y 10 Seguimos con Milky Way Love at 14, el número 2 The Golden Chip, el número 1 El Yaoi, Puedo Oír el Sol, número 1 Tomo Único, Quali Abajo de la Nieve, también es un Yaoi Por parte de Inu Asano, nos llegó la Chica a la Orilla del Mar, 1 y 2 completa Nichihara Holograph Y de Hosumi, la Posada de los Objetos Perdidos, 2 del 1, 2 del 2, un 3 completa Sayonara Associate, 1 y 2 Y finalizamos con Tomodachi Game, número 1 Vamos a quitar los mangas y subiremos el último lote de cajas El último lote, las últimas cajas que nos quedan Normalmente cuando vienen así es porque son ediciones especiales Aquí tenemos el Artbook de Sao Hermoso Artbook de Sao, pasta dura Solo eso venía en esa caja Y aquí deben venir algunas cosas de Norma Solanin, la nueva edición de Inu Asano Y la edición especial del Tomo 23 de Yona con el Arco Lo voy a mostrar inmediatamente con más detalle Aquí está el lomo El lomo de la edición de Solanin Y el lomo del Artbook por parte de Planeta Bueno, vamos a sacar y ordenar todo el pedido Para mostrarles una panorámica Y darles alguna información acerca de los nuevos pedidos Finalmente logramos ordenar todo el contenido de las cajas Fueron un total de 162 mangas Distribuidos en las editoriales que les nombré en un comienzo Con esto damos por inicio un nuevo pedido Que será mixto tanto a España como a México Tendrá fecha de cierre el día 7 de febrero del 2020 Así que esperamos contar con su apoyo Porque estamos haciendo todos los esfuerzos posibles Por mantener los precios a pesar de la subida del dólar Y de las nuevas políticas que va a manejar Norma Editorial Al menos para el presente pedido les garantizamos Que vamos a conservar los valores del año pasado Así que esperamos contar con todo su apoyo Si les gustó que compartiéramos este momento con ustedes Denle like, suscríbanse Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Pueden hacer por cualquiera de ellos el pedido O alguna compra de mangas en entrega inmediata Agradecemos a todos nuestros clientes por la confianza Y a nuestros suscriptores por seguirnos En nuestra tan sigregada subida de videos Pero esperamos mejorar nuestra regularidad este año Nos vemos en el siguiente video Y que tengan un excelente 2020 ¡Gracias!